Intercambiamos los teléfonos y... Bueno, llamarme, llamarme, lo que se dice llamarme, pues no. Pues no. Bueno, pagar, pagar lo que se dice pagar. Cualquier bruto que me lo pide, ¿eh? ¿Tienes dónde anotar? Claro. Ya lo saben, nada de andar ligando ni mandándome. A ver, Lorena, no estaba ligando. Sí, me da pena haberles mandado esa foto, pero no era para ustedes, era para mí. ¿Qué poco era para que usaran mi foto en el perfil del grupo, eh? Fue sugerencia de Pedrito.